Doy un punto a Romé y me reservo yo mis razones. Lupillo, ¿quién sigue en la nominación? Ah... Vaya que estuvo muy interesante, vamos a ver paso a paso cómo se dieron estas nominaciones. Ahí vemos cómo hay una caja en medio de la mesa. Y bueno, de esta caja tendrían que sacar pelotas, de las cuales todas son del mismo color, solamente había un azul. Quien tome la pelota azul sería quien nominaría en primer lugar, y no solo eso, sino que nominaría con tres puntos, dos puntos y un punto. Entonces, ahí vemos cómo es que van sacando las pelotitas todos. Saca su pelota Maripilli, saca su pelota Romé, Patricia, Paulo. Paulo saca la pelota azul, entonces él tiene el beneficio. Posteriormente saca su pelota Geraldine, Aleska, Alana, Lupillo, todos los demás son pelotas naranjas. Posteriormente, vemos acá cómo es que Paulo se queda con la duda de qué está pasando, de para qué sirve esa pelota. Pero bueno, ya se los cuenta Nacho. Y bueno, comienza a decir Paulo las nominaciones. Ahí vemos cómo le da tres a Melaza, dos a Lupillo y uno a Leska. Le doy dos puntos a Lupillo por estrategia y le doy un punto a mi querida Leska por estrategia. Gracias, Paulo. Y bueno, esa fue la nominación de Paulo. Posteriormente sigue ahora, él elige quién va. Entonces le da la palabra a Geraldine. Geraldine decide nominar con dos a Rome y uno a Patricia. Comenta que por qué, pues simplemente no hay más opciones y que no va a nominar a alguien de agua. Posteriormente tenemos la nominación de Melaza. Melaza decide darle dos puntos a Paulo y un punto a Patricia porque dice que le vale tres kilos de corneta. Tres kilómetros de corneta y un punto a Patricia por estrategia. Gracias, Melaza. Y bueno, esa fue la nominación de Melaza. Ahora vamos con la de Rome. Muy habilidoso. Melaza metió a Rome enseguida. Y bueno, Rome decide darle dos puntos a Lupillo y un punto a Geraldine. Los puntos de Lupillo porque comenta que se ha actuado muy inmaduro últimamente. Y a Geraldine por estrategia. La semana que se ha comportado con madurez, como siempre. Y un punto a Geraldine. Y bueno, esa fue la nominación. Un punto a Geraldine. Dos puntos a Lupillo. Y bueno, continuamos ahora con la nominación de Lupillo. Lupillo decide darle dos puntos a Patricia y un punto a Romé. Y se reserva sus comentarios. Lupillo, ¿quién sigue en la nominación? Doy un punto a Romé y me reservo yo mis razones. Lupillo, ¿quién sigue en la nominación? De Maripilli. Pide Lupillo que la que siga sea ella. Entonces, Maripilli decide darle dos puntos a Geraldine. Y un punto a Lupillo Rivera. Porque fue muy malvado al cerrar el cuarto tierra. Gracias, Maripilli. Dios mío. ¿Quién sigue después de ti? Patricia. Patricia, atenta. Y pues bueno, Patricia decide darle dos puntos a Leska y un punto a Melaza. Comenta que pues simplemente por estrategia. Porque ya se está acabando la temporada. Y pues bueno, nomina de esa manera. Dos puntos a Leska, un punto a Melaza. Dice que el punto a Melaza se lo da con mucha lástima. Que no quería nominarlo. Pero bueno, le decide dar ese punto. Posteriormente, ella decide que a Leska nomine. A Leska decide darle dos puntos a Pablo y un punto a Patricia. Que porque Patricia le dijo traicionera. Ahí están tus puntos. A Pablo porque siempre me nomina. Y le doy un punto a Patricia porque me dijo traicionera. Gracias, Aleska. Esa fue la nominación de Aleska. Posteriormente, le toca a Alana. Alana decide darle dos puntos a Rome y un punto a Pablo. Este, supuestamente por estrategia que no tiene nada en contra de él. Ok. En este momento termina el proceso de nominación. Y bueno, así quedaron las nominaciones de el día de hoy. Déjenme saber en los comentarios que opinan de esta nominación cara a cara. ¡Gracias! ¡Gracias!